¿Cuál fue la oportunidad de ganar? No es tan suave, el equipo a lo mejor juega un poco mejor, pero se dio así el partido, donde la cancha estaba difícil de jugar, en el último tiempo casi en el lado donde estábamos nosotros lo que es posible, se levantaba mucho la pelota, y bueno, cuando los partidos se han así trabajado hay que sacar otra cosa o hay que tratar de sacar el resultado, y bueno, nosotros lo podemos conseguir y a poquito vamos sumando, que es lo que queremos. Walter, en el partido contra el Tanta me decías que cada partido es un entrenamiento ya, porque todos los partidos se van haciendo día tras día, ¿sigue siendo lo mismo o ya van encontrando el equipo ideal? No, de a poco con los resultados se va a ir encontrando el equipo, el funcionamiento hoy no fue a lo mejor como esperábamos, creo que más que nada en el segundo tiempo con el Tanta Suárez creo que el equipo fue mucho mejor, pero como también decimos no hay mucho tiempo para entrenar, los días que tenemos son los dos o tres y son para recuperar presiones o molestias, así que tenemos que ir tratando de encontrar el funcionamiento que pretendemos en los partidos, y bueno, obviamente con resultados positivos es mucho más fácil. Cuando dijeron gol, vieron el número y pensaban que estaba el 9 cambiado. Sí, sí, ahí Víctor me dijo que yo medio que lo empujé, la verdad que no debí, yo cuando vi que estaba rebordada, si no el centro miraba la pelota pensando que podía cabecear y él dice que lo corrí para cabecearlo, pero lo importante es como digo siempre, que lo haga cualquiera, pero que nosotros al haber sacado un empate en el 6 de la torre, la teníamos que rehabilitar con los tres puntos de hoy, y bueno, nosotros fue un buen sitio. ¿Es tu gol número 18 en tu carrera profesional? ¿La verdad es el último? El último... ¿River? No, 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 después hice un par de horas más, creo que huracán, no, Banfield, el último fue con Banfield, un partido de empatamos 1-1, ganando así. ¿Y las sensaciones de este gol, tu primer gol con la camiseta, que valen 3 puntos? Sí, las sensaciones, como dije, apenas terminó el partido, acá me tocó pasarla a todas, fui separado en un plantel, entré tres meses por la tarde solo, y nunca bajé los brazos y siempre traté, en un lugar donde me tocó juntar, entré entrando siempre igual, y bueno, por suerte hoy me tocó convertir, y lo más importante es que sí la pronunció. Y este gol suma la confianza que te está dando Felipe, ¿no? Ya varios partidos como titular, como salario central, ¿cómo estás en este puesto? Bien, bien, me siento bien. Como dije, obviamente que los resultados sigan acompañando, me tocó jugar cuatro partidos, pasamos los dos de visitante, ganamos los dos de local, entre los resultados acompañen, cada uno tiene que intentar de cumplir lo que pide Felipe para que siga así, obviamente uno está contento, uno le toca jugar, pero también sí que hay compañeros que van al banco, hay datos que le quedan afuera, porque hasta hace tres me pasaba a mí, entonces, pero bueno, no hay que bajar los brazos y sigo intentando que siempre la posibilidad en algún momento aparece. ¿Me entiendes en el partido? ¿Se sufrió un poquito? Sí, 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 porque como te digo, ellos después del gol nuestro, con core, imaginaos, con pelotas paradas, la pelota viajaba muy rápido para acabar con esto, entonces se hizo complicado, pero bueno, yo creo que también había un par de pelotas, pudimos sacar bastante ahí los defensores y aguantar el resultado, como dije, sin jugar bien o como queríamos, pero lo importante es hoy la que ganamos nuestro partido. Walter, recién Román Díaz hablaba y decía que necesita el apoyo de la gente también para afianzarse en los partidos y aplastar, por así decirlo, a los rivales. ¿Vos también estás de acuerdo? Sí, obviamente, hoy creo que si el equipo puede seguir consiguiendo resultados, jugar con 10.000 personas a favor, obviamente que es importante, lamentablemente, bueno, por el tema de la suspensión y eso no está ocurriendo, pero ojalá que el equipo pueda seguir sacando resultados para cuando se levante o cuando toque jugar con la gente, la gente venga con la ilusión de ver al equipo viniendo ahí arriba y que es lo que todos queremos. Bueno, ahora lo que viene, ¿cómo ves la evolución del equipo? Bien, yo creo que como dije, a lo mejor hoy no, como venía diciendo, veníamos todos los partidos sumando, aparte de los resultados, creo que el equipo iba mejorando, hoy a lo mejor no se mejoró con respecto a lo que fue este tan suave, pero bueno, también hay que tener en cuenta el clima, que está muy complicado para jugar, pero con los tres puntos, obviamente, quizás es mucho más fácil y se trabaja mucho tranquilo pensando en lo que viene. Bueno, gracias, gracias y felicitaciones por tu primer lugar para la camisa de la mina. Gracias por ver el video. Gracias.